Si necesitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina. En fin, era un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paella, era que estaban todas mohosas. ¿Con la azahar? Con la azahar. El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Y me dio el cocinero 20 paelleras. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y construía paella. Llamas, llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla. Voy a la playa, traigo paelleras. ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! Me mandó, me mandó... Me mandó por la noche a mi abajar a la baja de agua y por la mañana había subido. Cualquiera está me aburrita a la paella, ¿sabes? Algo me aburrita en el barco ese, en el petróleo En el prestigio En el petrillense Y ya no traves más la cocina Ya aburrí sin la cocina Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla Ay, ya aburrecí la playa Es muy raro los dos Ya está, Jesús no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús Yo no quiero arroz ni en China, vamos Ay, ay, ay Ay, ay